Sí Cuando estés perdido bajo la lluvia y no tengas nada que hacer Vete al lugar donde yo te guiaré Ella te estará esperando dentro de su alcoba Con su sonrisa floreciente y desoladora Y cuando te acaricien o la mires que la haces llorar Porque ella lo hace todo de forma magistral Te desolará y te hará vibrar Y tú tendido en el suelo no sabrás caminar Oh, yeah Caminarás y la verás pasear hasta el fin Con un sianes bajo el brazo y sus labios rojos de carmín Miras atrás y la verás sonreír Su cabello en sortija de su forma de reír Y luego la besarás y comenzarás a reír De toda esta gente que te mira sin saber a dónde ir Te marcharás con un poco de hansis Que estallarás con un poco de hansis Que estallará en mi centro Que estallará en mi centro